Value Investing FM, episodio 46 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store. La tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas alfombillos para el ratón de vuestros gestores favoritos. Y esta semana tenemos otra vez nuestro consultorio bursátil, donde respondemos a todas las preguntas que nos enviáis, que cada vez es más duro reunir, porque ya son un montón de mensajes en YouTube, sobre todo en iVox, que es donde principalmente nos escucháis. Puff, ahí tenemos un montón y dentro de poco ya vamos a tener que empezar a filtrar, porque es que se nos va de madre. Y bueno, vamos a empezar aquí con un par de preguntas para Paco. Y es que Joaquín nos dice que está muy interesado en la formación, pero se ha perdido la oferta del sexto aniversario. ¿Vas a hacer oferta en Black Friday? Pues esa es una buena pregunta. Pensé en hacerlo, pero es que como no me gusta especialmente el Black Friday, como está constituido como forma de consumismo, digamos... Pues no sé cómo definirlo, Adrián. O sea, comprar lo que no necesitas es casi Black Friday. Entonces pensé... Lo que pasa es que se me ocurrió después hacerlo el jueves, hacer una oferta el jueves y que se acabase antes de Black Friday como contraposición. Pero ya se me pasó el día. Se me ocurrió en Black Friday. Se te ocurrió el viernes. Sí, así que no. Bueno, no hago oferta en Black Friday, pero haré una oferta en Navidad. Así que, que no tenga prisa, pues puedes pirar a mi oferta de Navidad. Y otra pregunta, que yo creo que es mejor que la respondas tú, que es especialista, que nos dice Francisco Olerín, que él es de... que viven en México, y básicamente nos dice cuál es la cantidad mínima en dólares o euros que necesitamos para empezar en Value Investing. Bueno, entiendo que es para empezar a invertir en acciones. Yo creo que también. Sí. Bueno, pues depende de los costes del broker. Si es un broker más caro, pues hay que tener cuidado que no te lleve mucho porcentaje de cada operación. Para empezar, yo recomendaría de giro, que puedes hacer operaciones por poco dinero, e igual, 500 euros por operación, puedes empezar a... A ver, cuanto más alto, mejor, porque menor porcentaje será del total de la compra o de la venta. Pero, con de giro igual, en algunas acciones, con 500 euros puede ser aceptable. Lo ideal es que sea más. Yo recomendaría 1000 euros, y si tienes, por ejemplo, 1000, 2000, 3000 euros, bueno, pues no pasa nada con no tener una cartera totalmente diversificada desde el minuto uno, sino que puedes ir diversificando a medida que ahorres. Lo que no puedes pretender, o mi recomendación es no centrarte en ese dinero inicial, sino buscar ahorrar, porque la inversión sirve para rentabilizar los ahorros. Y si partes de un capital muy pequeño, pues acabarás haciendo crecer un capital muy pequeño. Así que la clave no está solo en invertir, sino también en ahorrar. O sea, esto ya es más finanzas personales, pero esto es esencial si quieres acumular un capital importante, tener, hacer, bueno, crecer tus ahorros, cuantos más ahorros tengas, pues más, bueno, crecerán lo mismo, pero en total será mayor. Creo que me he derivado un poco de la pregunta inicial, que es la cantidad de enigma. Pero bueno, así aprovecho para hablar un poco de la importancia de ahorrar, que nunca está de más, y sobre todo en esta época de Black Friday, creo que viene bastante a cuento. Bueno, aquí tenemos preguntas de Graham, ¿no? Sí. Tenemos varias. Vamos a, porque luego tenemos una que no es de Graham, pero vamos a comentar todas las de Graham seguidas, ya que, bueno, una pregunta es sobre las obligaciones, es decir, sobre los bonos, que Graham recomienda diversificar la cartera utilizando bonos. ¿Cuál es nuestra opinión? Adrián, ¿quieres empezar tú a responderla? Esta, sí, estaba contestando yo. Bien, a ver, Graham sí decía que había que tener buenas obligaciones de empresas buenas en cartera, o sea, pero a ver, hay que entender un poco también el contexto en el que estamos hablando. Graham, cuando escribió esto, eran los años 30, si no me equivoco. Eran otros tiempos, o sea, no había la cantidad, no tenías Constellations, ni MTIs, ni negocios así súper bonitos, buenos que crecieran. Él hacía Deep Value y compraba cosas sencillamente tiradísimas de precio. Entonces, tenía bastante sentido, quizás más sentido, comprar bonos. Que era básicamente, de hecho, hasta prácticamente con Graham, inversión sensata, solo se pensaba en bonos, de hecho. Bueno, creo que se escuchó un poco mal esto. Sí, pero bueno, dice Adrián que la inversión sensata son, o eran, antes de la época de Graham, bonos. No son los bonos, decía, los caballeros invierten en bonos, y no en acciones, o una cosa así. Y a ver, también luego, la rentabilidad que daban, pues no es la que dan hoy, o la que daban en los 70. Hoy, vamos a ver, tipos bajos, es decir, son enanas. O sea, lo de los bonos soberanos es que es de chiste. Exacto. Entonces, no tiene sentido. Para mí, tener bonos ahora mismo no tienen más mínimo sentido. Para mí, eso es la clave, la rentabilidad. Si hay bonos que te dan un 5 o un 6% con relativa seguridad, vale, puede tener sentido. Pero a día de hoy, que no te dan nada, que te dan entre el 0, bueno, entre el 0, o entre negativo, entre negativo, sí. Y el 1%, en fin. Para mí no tiene sentido. Y meter más riesgo para sacar un 3-4%, pues para eso inviertes en acciones, que vas a ganar más. Y en mi opinión, tiene menos riesgo que bonos que ahora te están dando un 5-6%. Que ya estamos hablando de high yield. Y esto nos lo preguntaba Pablo Yáñez. Sí. Y ahora de... Uf, no encuentro el nombre. Fabio Rodono. Fabio Rodono. Nos hace aquí un montón de preguntas. Sí. En situaciones con Graham. Y es... Graham habla de la técnica de promediar costes monetarios comprando continuamente acciones de una empresa, analizada positivamente independiente de la andadura de su cotización. ¿Tú aplicas este método? ¿De diversificación temporal? Pues a una empresa no. O sea, yo voy ahorrando y voy comprando, pero lo hago en relación a la valoración. Si considero que una empresa tiene más potencial que otra, compraré la empresa que yo, bueno, que tenga en mi radar con mayor potencial. O sea, no lo hago independientemente de la andadura de la cotización de la empresa. Siempre en relación a la valoración y en relación al resto de potencial de mi cartera o de mi lista de seguimiento, por supuesto. Y también la otra pregunta es la que tiene la eterna duda de si comprar la vivienda principal y bloquear uno de sus ahorros inactivos que no genera renta o justamente invertir inteligentemente esos ahorros. Esta es una muy buena pregunta porque también Lynch recomienda primero comprar vivienda y de hecho yo, aunque voy a responder otra cosa, yo compré vivienda. En general... Pero no hay un caso especial. Claro, exactamente. ¿Cuándo comprar vivienda? Pues cuando vas a estar, por lo menos en un lugar bastante tiempo, vas a estar asentado en un lugar. Y esa vivienda es, digamos, está por debajo de tus posibilidades. El problema es que la gente compra la vivienda de sus sueños y además paga bastante por ella. Si tienes una vivienda que es barata y, bueno, digamos, vas a vivir ahí y es de bajo coste, o sea, no solo barata. O sea, comprarla que sea ya barata y además por debajo de su valor intrínseco. Que eso sería barata, pero barata en relación a lo que puedes permitirte. Ese es el problema. La gente vive en la casa que quiere vivir. Desde el principio. Desde el principio. Ahí está. Estoy totalmente de acuerdo que es el problema. Y es un gasto muy, muy importante. Que sí, también te da una satisfacción muy grande llegar a tu casa y estar en una casa muy buena. Vale, pero es un sacrificio que hay que hacer de cara al futuro. O sea, tú estás sacrificando el presente para tener más ahorros y capitalizarte y poder tener una vida mejor en el futuro. Esta es mi opinión. Luego cada uno que, bueno, que haga lo que quiera. Pero mi consejo es gastar en vivienda lo mínimo posible. Y si compras, que sea algo, pues por lo menos si estás al principio de tus ahorros, pues gastar lo menos posible. Es difícil, es difícil, pero es mi consejo. Otra duda de Grahan es si trabajas en tus carteras al 100% con acciones o si como aconseja a Grahan tienes al menos un 25% de obligaciones. Ya lo hemos contestado. Sí. El tema de las obligaciones. Sí. Y por última, Dios mío, venía potente. Sí, a ver, Fabio ha leído a Grahan y tiene muchas dudas. Es normal. Y por último dice, ¿inversor defensivo o emprendedor? Entiendo por tus vídeos y conferencias que eres más bien emprendedor, ¿correcto? Sí, así es. A ver, esta es una diferenciación que hace Grahan, inversor defensivo, mete más en bonos y además tiene unas reglas muy estrictas. También son reglas más de otra época. En relación a book value, en relación a ROE, bueno, son en relación a dividendos creo que también. Ahora no recuerdo cuáles son las reglas exactamente, pero no. Yo tampoco, pero siquiera hay unas cuantas. Sí, y bastante estrictas, sí. Básicamente emprendedor y yo creo que es complicado ser defensivo y es demasiado estricto y demasiado cuantitativo. Yo soy emprendedor, pero también defensivo con relación a comprar buenos negocios. Grahan diría que no, pero yo creo que sí, que soy bastante defensivo. ¿Y tú, Adrián, qué eres? Yo, adhesivo a muerte. Bien. 70% materias primas. Todo por debajo es para aficionados. Bueno, la siguiente pregunta de Montserrat, que nos pregunta qué implicaciones tiene para una empresa cotizar en bolsa. Adrián, ¿quieres contestar o contestamos a medias? No, es que esto además es muy sencillo. ¿Qué implicaciones tiene? Pues básicamente, ¿para qué sale una empresa a bolsa? Sale generalmente para captar capital o suele ser por algún tema familiar. Simplemente un hermano o el típico empresa entre tres hermanos y uno si quiere salir y otro no, pues sales a la bolsa, se saca su parte y ya está. O quizá va a haber algún tema fiscal en algún país o alguna cosa de estas. Y eso ya está. Salen por eso, para tener dinero. ¿Y qué implicación tiene? Pues básicamente que te van a vigilar un poco más y te van a pedir unos estándares de dar información. En algunos casos... No es como la época de Graham. Sí. Que antes de la época de Graham era... Eso era la selva, eso era... Sí, sí. Antes de la Securities Act... No, ¿cómo se llamaba? La Securities Act, sí, sí. La del 31. Sí, la que participó Graham en ella, sí. Exacto. Lo que la hizo Roosevelt, antes de eso, buf. Eso es que era... No había datos, o sea, literalmente era... Las acciones se movían a base de... De bulos y de rumores y de... Y poco más. Sí, algunas pagaban dividendo, la gente miraba un poco eso, pero... Sí, la gente miraba mucho el dividendo y poco más. Y bueno, también comentar que, sobre todo entre pequeñas empresas, también pueden salir a bolsa porque da confianza. Porque tienes que dar tus datos, tienes que publicar tus cuentas... Eso lo hacen las... Lo hacen las japonesas. No, pero no solo en... No creas, ¿eh? Lo hacen muchas empresas porque... Lo hacen más sitios. Sí, sí, en todo el mundo. O sea, si es una empresa cotizada, pues puedes ver sus cuentas, puedes ver que está saneada y te da más confianza a la hora de contratar con ella. Eso sí, si las cuentas son buenas y, bueno, es una empresa saneada, claro. Si quieres contactar con una empresa y dices, vale, pues vamos a mirar. Vale, no para perder dinero, no para desplomarse. ¿Cuál es esa confianza? Esto de que salgan a cotizar por confianza, esto sé que lo hacen mucho en Japón. En Japón sí que cotiza a todo trapo. No, a ver, en Japón es más aún. En Japón son participaciones cruzadas, ya. Sí, sí, que eso es una locura. Que todas tienen acciones de otras. Sí, de sus proveedores, de sus clientes. No, no, es que Japón a mí me parece el país más distinto que hay para invertir en todo el mundo desarrollado. O sea, pero me parece una cosa tan distinta de que tenéis que poner a leer sobre el país porque es tan distinto. Y, bueno, ahora tenemos una típica pregunta que mucha gente se hace ahora de Juan Blanco. Que, bueno, nos dice que para no mirar cada día las cotizaciones, pero enterarnos cada una de nuestras acciones en cartera, si tiene una caída o subida en el día grande, ¿qué herramienta usáis o conocéis para ello? Vale. A ver, yo uso Guru Focus, pero uso el Premium. Pero hay otras alternativas gratuitas. Por ejemplo, Yahoo Finance. ¿Tú cuál utilizas, Adrián? Yo, en Investing. Miro las cotizaciones y ya está. También. Pero puedes poner, seguramente en Investing puedes poner alerta. Si esto cae de tanto... Pero es que nunca he visto el botón y me da pereza. No le veo la ventaja, entonces. Bueno, pero seguro que se puede. O sea, esto se puede en un montón de plataformas. O sea, que no hay problema. Tú tranquilo que eso arreglas fácil el problema. Sí, pues eso, Investing, cual dije antes, Yahoo Finance. Bueno, Guru Focus, no sé si la versión gratuita se podrá, posiblemente. Bueno, hay muchas alternativas. Incluso Google Finance es posible que se pueda. En fin. Y la siguiente pregunta me gusta mucho porque desde hace un tiempo lo noto. que he creado la materia prima Fever, la Minim Fever en España. Cada vez más gente mira minas. Venga, pues esta pregunta es de, buf, a ver cómo digo, R-O-F-H-H-H. Rof. 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 Sí. Que te pregunta sobre Mandalay Resources. ¿Qué opinas? Básicamente. A ver, Mandalay yo no la... La estaba mirando justo ahora mientras empezábamos el programa. A ver, no, lo típico que miras la presentación, a ver qué tiene o qué hace. Esta me la ha preguntado mucha gente, mucha gente, por el tema de que lo tiene a Zeta y que si no me equivoco ha caído bastante la cotización porque al parecer se le ha inundado una mina o una cosa así. Ya sabéis, problemas que suceden cada día, no, lo típico habitual. Me ha dicho que se les inundó, que ha caído bastante o algo así. Uf, sí. Sí, sí, ha caído bastante. Y a ver... La tiene a Zeta, pero es que a mí me parece una castaña bastante interesante para lo que estoy viendo, o sea... La acción vale 6 céntimos y capitaliza 30 millones. Y estaba viendo en la presentación que los cash costs son de 1.000 dólares. Bueno, es una mina de oro, son minas de oro. Tienen los cash costs de 1.000. O sea, el ICE, All-in Sustainable Cost, que es la métrica más de costes en general. Claro, si el cash costs es de 1.000, el All-in ya son 1.200. O sea, es que esta minera no está ganando nada. Y las minas me parecen flojísimas. A ver, aquí la clave es que si eres bullies con el oro... No, claro. Y si, claro, tienes un apalancamiento brutal. Si el oro se pone a 1.004 o a 1.006, esto pues multiplica que mete miedo. ¿Cuál es el problema? Que puede no pasar. Mi ma, pero es que... Ay, Dios mío, pero esto es muy hardcore. En enero estaba a 0.27 la acción. Ahora está a 0.06. A ver, esto es lo que pasa con el apalancamiento operativo. Joder, es que es un mero 75, lleva. A ver, ya digo, a mí me parece muy mala. O sea, a mí me parece bastante floja. Y luego ya sin entrar en temas técnicos, estoy viendo aquí en una de las minas una exploración y dicen, guau, es que hemos encontrado aquí 100 gramos toneladas de oro. Y digo, sí, a 600 metros bajo tierra en medio metro. O sea, que ponte tú a sacar eso. Medio metro de tierra ahí. Nada, esto... Así solo mirando la presentación ya me echan para atrás. Qué flipas. Entonces yo no sé mirándola más. A ver, esto es para muy valientes. Incluso Adrián ni se atreve con ella. Ya ni me atrevo. No, no, muy drogadura. Eso sí, ya sale aquí que aceptas el segundo accionista de la compañía. Pero... A mí no. Esto no es para mí. A ver, también depende de la estrategia de oro. Puedes tener una parte de oro más seguro y luego otra parte de, como serían en Google, las other bets o moonshots. Que si te salen bien... Si te salen mal, menos 100%. Y si te salen bien, pues multiplicas por 10. Esto es muy other bet, ¿eh? Porque te está dando una rentabilidad por divino del 32%. Hostia. No, esto a saber como... Es que... No, es que la caída es muy, muy colosal, ¿eh? A ver, a mí no... Si están desde acepta, seguro que algo saben. Algo sabrá. Y pasamos ya de minas, volvemos a cosas más normales. Bueno, otra típica pregunta de José Vicente Montolio. ¿Cómo se dice? Montolio. Montolio. En eBay, en Terratif Brokers, cuando tenemos una cuenta en euros, la típica, ¿no? Aquí, ¿qué es mejor para comprar acciones americanas? ¿Comprar dólares o que eBay te preste los dólares y pagar intereses? Bueno. A ver. ¿Adrián quieres responder? No, a ver, yo... ¿Qué voy a decir? A ver. Yo compro dólares, o sea, yo puedo endeudarme para estas cosas. Claro. O sea, esto es apalancarse. Y no... Si tienes el dinero en euros, pues no tiene sentido. Compras dólares, porque si no tienes que pagar intereses. Y eso es un coste. ¿Para qué asumir ese coste? Yo no he entendido bien la pregunta. O sea, para mí no tiene sentido... No te apalanques, hombre. No hagas el cafre. Y luego, otra pregunta que sí que... Tú la... Esta sí la puedes contestar tú, porque yo el libro no lo he leído. Es básicamente la opinión sobre... En bolsa invierte en valor. Es el libro de Jean-Marie Beliar. Sebastián Schaffner. ¿Qué tal está? Yo no lo he leído. Entonces, no sé si quieres decir algo. Sí, a mí el libro me ha gustado bastante. No lo metería en mi top. Pero bueno, está muy bien. Sí que lo recomiendo sin duda. Cuenta bastantes historietas. A lo largo de su vida. Tiene una visión sobre el oro. Que es poco común. Eso es lo que me ha dicho mucha gente. Es lo más interesante del oro. Todo lo que cuenta de él. Digamos que es lo más diferente. Luego cuenta también sus historias de algunas inversiones. Está... Sí, yo lo recomiendo sin duda. O sea, yo no creo que nadie se arrepienta de leerlo. No es un libro que diga que es de los mejores. Pero sí. Un muy buen libro. Bueno. Adrián, una pregunta que es para ti. De la materia esprima Fieber. En una materia prima que creo que te gusta. Es el uranio. Pero aquí hay una tesis... Bueno. O te preguntas sobre tu opinión. Sobre una tesis bajista de disrupción tecnológica. Que puede afectar al mercado. Que es el torio. Que se baraja como posible sustituto del uranio. Y bueno. No sé qué opinas. Esto lo... Cuando... Bueno. Es de... Antes de nada es de Alex... Bueno. Le tu... Porque está escrito en... En código millennial. Código millennial. No sé si es AlexGoth04 o AlexGoth4. AlexGoth04. Ya está. Sí. Venga. El código millennial. Muy buena pregunta. Yo esto del torio lo vi ya hace mucho tiempo. Diez meses o así. Y es que sí. Que se baraja como sustituto del uranio. Pero a ver. Es como en todo. ¿Cuántos reactores de uranio se están construyendo? 50. ¿Cuántos de torio? Ninguno. La típica cosa que se baraja. Pero está todavía... En experimentación. La típica cosa que se hace en laboratorios universitarios. Pues como el MIT. Que se estudian estas cosas. El MIT por ejemplo también está desarrollando un reactor de fusión. Y ya dicen que eso como mínimo 15 años le hace falta. Y esto del torio igual. O sea. O sea. Nada. O sea. La típica cosa que ni está muchos años. O puede que ni lo llegamos a ver porque antes llegara la fusión nuclear. No se sabe. No se sabe. Pero no más os está para nada. Para nada. Bueno. Entonces nada ¿no? De momento no hay peligro. Nada. ¿Seguimos long en uranio? Como siempre. Más long todavía. Perfecto. Y ahora nos pregunta por el podcast anterior donde hablábamos de Constellation. Y nos pregunta Moncho Martínez si es solo el CEO que es un genio o realmente un equipo tras él. Lo pregunto por saber qué ocurriría si el tipo se pira. Muy bien pensado ¿eh? Muy bien pensado. Sí. Esta es una muy buena pregunta. Porque además creo que lo comentamos en el programa ¿no? El tema de la cultura. Sí. Pero no sé si fue en ese programa ¿eh? Yo creo que sí. De hecho lo comentamos en varias empresas. La importancia de la cultura empresarial. Pues yo tengo dudas. Porque no sé si incluso sería en otro. Sí. Yo creo que fue con Antonio ¿eh? Ah pues puede ser. No sé. Ya no me acuerdo. Bueno. Y. Bueno. Y como todo. Esto lo comentamos en el podcast. No. Yo creo que sí que fue en ese. Pero si no. No pasa nada. Que. En Constellation. Está Mark Leonard. Que sí. Es una pieza clave. Pero. Para mí. No es. O puede no ser imprescindible. Y de hecho él ya está trabajando. En ser menos imprescindible. Digamos desde la estructura. Antes. La parte más de adquisiciones. Está más centralizada. Pero ahora se empieza a descentralizar. Y de hecho la empresa. La gestión en sí. Es muy descentralizada. Y la cultura es de digamos de libertad responsable. Le podría llamar. Cada equipo. Tiene libertad. Para seguir haciendo. Pues lo que lleva haciendo bien. Y bueno. Tiene la confianza desde arriba. Obviamente. Tiene cierto control. Pero. Yo creo que seguiría funcionando muy bien sin él. Pero bueno. Esperemos que no se marche Marleón. Yo creo que funcionará mejor con él. Ahí está. Y continuamos. Estoy de acuerdo. Nada más que añadir. Y Pablo Ibáñez Pérez nos pregunta por una de nuestras empresas favoritas. Que son el Banco Santander. Dice que está per 8. Tanto Paco como yo. Somos cargadísimos. De Santander ¿verdad? Sí. Así es. Llevamos comprando. Desde PER 12. A ver. ¿A cuánto está? Te voy a decir desde cuánto estamos comprando. Está a 4 euros. Nosotros llevamos comprando desde 2008. Que estaba a 13. Además da dividendos en acciones. O sea tienes más acciones cada vez. Es el chollo del siglo. El chollo. Y cada vez que se quiere mover. Quiere comprar algo. Más acciones. Quiere comprar el popular. No pasa nada. Amplias capital y ya está. A ver. ¿Qué pasa con los bancos? Pues que son cajas negras. Básicamente. Y es muy complicado de devalorar un banco. Y además. Si ves. Cosas. A ver. Tampoco vamos a comentarlas. Porque no. Creo que no viene a cuento. Pero. A mí el Banco Santander. Pues. No. No me gusta nada. Ya ni como cliente. O sea. Ves como. Algunas cosas que hacen. Con los clientes. Y. No. 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 No se me ocurriría ser accionista del Banco Santander. Ya solo por eso. Y además. Que. Me resulta muy complicado. Decir lo que vale. Y el PER. Pues bueno. Puede ser. Per poco más de 8. Pero. Me da igual. Como si fuera. Per 4. También. ¿Cuál era el PER del. Del Banco Popular? Que no. No estoy diciendo. Que sea un caso similar. Ni mucho menos. Pero. Digo. Que es. Una caja negra. Y. No. No meto ahí mi dinero. Una caja negra. Que además. No me gusta como trata. A sus clientes. Algo que añadir. Adrián. No acentuado. Bueno. Esta es una pregunta. Que puedes responder tú. Adrián. Que es de Brookfield. Que. Ha estudiado. Juan. Juan FR. La compañía. Y que ha tomado. Posiciones importantes. En BAM. Y BPR. Y le interesa. Bueno. Nuestra opinión. Que va a ser la tuya. Sobre. Brookfield. ¿Qué opinas? De Brookfield. De BAM. De BPR. De algún. Otro. Otra parte de Brookfield. Sí. A ver. Si alguno quiere mirar Brookfield. Ya le digo. Que se prepare. Se coja una semana libre. Un fin de así. Como mínimo. De vacaciones. Y se ponga a dedicar varias horas. Porque es que es una locura. El grupo. Es tan grande. Y tantas cosas distintas. Que. Es que es un locurón. Locurón. Te tienes que ver. Primero BAM. Luego tienes que ir a las cuatro filiales cotizadas. Tienes a través de BAM. Que ver todas las cosas. Que no tiene listadas. Y otros fondos de private equity. Es un locurón. Locurón. A mí me gusta mucho Brookfield. La verdad. El problema que le veo. Es que quizás sea algo más cíclico. De lo que nos pueda parecer. ¿Por qué? Sencillamente viendo la cotización. Tú ves la hostia. Que se comieron en 2008. O que se comieron en 2015. Cuando también parecía que entrábamos a otra recesión. Que caía China. Que caía tal. Y se las pega bien. Y. Fuf. Justamente. Lo que tú has comprado. Que es BPR. Que es Brookfield Properties. Es lo que menos me gusta de todo el negocio. El Properties. Que es básicamente oficinas. Y retail. Y. Buf. A mí lo que me cunde muchísimo más. Son. Las otras patas que tiene. Por ejemplo. A mí el que me gusta mucho es. El Infraestructura. Que es. Buf. No me acuerdo el ticker. Infraestructura. Que básicamente. Por ejemplo. Tiene la red. Dice. Tiene activos que son espectaculares. Como la red de distribución eléctrica. Reino Unido. Puertos de carga de. Bueno. Y sistemas de trenes. En Australia. Para temas de minas. Tiene. Sistemas de. Está comprando a tope. Gasoductos. Son super bullies. A nivel. Con el gas natural. Y me gusta mucho. Y me parece una. Te dan. Tampoco. Tampoco es excesivo. No es un Constellation. Pero. Es una de estas cosas. Que te puede dar un 12. 15%. Con un riesgo. Bajísimo. Pero bajísimo. Y luego. También me gusta mucho. El business partners. Que tienen ahora. Desde hace unos años. Es un escándalo. El business partners. Tienes. Están exprimiendo. A saco TK offshore. Han comprado. Westinghouse. Que es de. Gestión nuclear. Tiene yo que ser. Red de gasolineras. O sea. En dos años. Se ha duplicado. Y. Ya te digo. Para mí. Mis partes favoritas. En la infraestructura. Y el business. Luego también está el de renovables. Que está bastante bien. Pero es que depende. Es casi todo hidráulica. Y depende. Ya te dice. Es que. Bueno. Es que este quarter. Producimos menos. No es porque llovió menos. Pues vale. Eso no puedes hacer nada. Entonces. A mí me parece muy interesante. Sobre todo esas dos patas. Y vamos. Cuando. Si viene una recesión. Una cosa así. Esta va a caer. O sea. Yo estoy bastante seguro. Que cuando. Caiga. Cae. Y ahí entro a saco. O sea. Pero la compro sin duda alguna. Sin dudarla. Además. Lo bueno. De estas. Es que. Cae. Y además. Aumenta su valor. Porque. A su vez. Estará comprando. Activos a precio de chollo. Ahí está. O sea. Bruce Flagg. El CEO de Brookfield. Ya ha dicho. Que él se está. Está acumulando cash. Y que se espera. Que dentro de poco. Haya caídas. Y. Voy a empezar a sacar la chequera. Sí. Sí. Además. El tío es un crack. Sin duda. Sí. Es un tipo muy bueno. Yo estoy de eso. Esperando que. Que haga el vuelto del ciclo. O algo. Porque vamos. Está la compro seguro. Y no sé si quieres añadir algo más. Paco. Nada más. Recomiendo las entrevistas. A Bruce Flagg. Son siempre muy interesantes. Sí. Sí. Tiene. Un video. Que salió hace unos meses. Que es brutal. En plan. De invertir eso. En. En real estate. Que está. En una charla en Google. Si no me equivoco. Y que es un. Brutal. ¿Sabes cuál te hablo? No Paco. Sí. Sí. Yo de Bruce Flagg. Intento. Cuando sale algo. Una entrevista. Intento ver todo. Bueno. Adrián. Siguiente pregunta. De Sergio. Belinchón. Que es sobre. Gamesa. Y el sector eólico. ¿Tienes alguna. Bueno. Alguna opinión. No tengo ni idea. Vale. Pues ya somos dos. O sea que. Lo siento Sergio. Pero. Aquí no te podemos responder. Y ahora tenemos un anónimo. Que nos dice. Que está leyendo. El ocaso del imperio del sol. Que habla sobre Avengoa. Muchas gracias por el libro. Porque no lo conocía. Gracias por la recomendación. Que no sabía que había escrito ya esto. Y básicamente te pregunta por. Si podríamos recomendar libros sobre historia económica. O de empresas. Libros para entender que hicieron mal. Esas compañías. Bueno. A ver. Yo sé que hay. Yo no he leído ninguno. De libros específicos sobre empresas. Así que lo hayan hecho mal. Sé que hay uno sobre Goex. Pero no puedo dar opinión. Porque no lo he leído. No sé si tú has leído alguno específico Adrián. Sobre este tema. Yo creo que no. Pero es que hay bastantes buenos por ahí. No sé si hay. Hay algún libro de Enron. Puede ser. A ver. Yo recomiendo el documental sobre Enron. Está el documental. El documental de Enron. Sí que es muy recomendable. Los tipos que estafaron a América. Creo que se llama. Sí. Y hay alguna más por ahí. Pero uff. Es que. A ver. Es que. Todo escándalo. Acaban siempre sacando. Sus libros. Aunque sea una mierda. Siempre. Además porque es una cosa que vende mucho. En plan. Cuando una empresa grande así cae. Escribes un libro. Y lo titula así. La caída del imperio romano. Ya suena así súper dramático. ¿Sabes? A ver. Este título está muy bien. El ocaso del imperio del sol. Está muy bien. Hay uno de Zara. Que tampoco lo he leído. Que es de cero a Zara. Que es de. De Amancio. Pero también. Me suena. Destaca el título. Es un título bastante ingenioso. Sí, sí, sí. Ese es. O por ejemplo. ¿Cómo hay la otra? Cada vez estoy viendo más libros. En plan así. De las grandes empresas. Como era. La tienda del todo. O algo así. Ah, sí, sí. En plan que se llama. Old shop. Old shop. O algo así. The everything store. ¿No? Everything store. Eso. The everything store. Relacionado con Amazon. Sí. Muy buenos títulos últimamente. Sí. Bueno, como ves. Anónimo. No te podemos recomendar nada. No. Así que. Lo sentimos. Bueno. La siguiente. Una pregunta. Que es. ¿Dónde se puede consultar. Si el comité de dirección. Tiene acciones de una compañía. Que es una pregunta de Cide Jamete. Bueno. No sé pronunciarlo. Se lee así. Tal cual. Pero no sé. Obviamente la pronunciación está mal. Bueno. Esto. Entras en la web. Y en principio. En el apartado de investor relations. O accionistas inversores. Te tiene que aparecer. Por algún lado. Ahí suele aparecer. Además una cosa que me gusta mucho. El detalle. Que cuando una empresa. Tiene un accionista mayoritario. O el management. Con acciones. O un fundador. Lo suelen decir. En las minas. Es una regla matemática. Que he visto. Que si hay un accionista mayoritario. Lo dicen. Para fardar de ello. Porque si no. Claro. Ya no les haces caso. Entonces. Si lo tienen. Lo suelen decir. Y si no. En el informe anual. Siempre hay un. Joder. Si tú te lo lees. Hacia. No me acuerdo en la parte. No me acuerdo el nombre. Pero. Si que suele salir. Si tiene acciones. El management. Tú. ¿Te das cuenta de qué parte digo yo? Cuando empiezo a hablar de la remuneración. Y de. Sí. El tema del management. Sí. Sí. Siempre están obligados a decir. ¿Cómo se llama? Gobierno corporativo. Sí. Todas estas cosas. El gobierno corporativo. Tiene que aparecer. Y si no. No hay que ir. O sea. En muchas webs. Por ejemplo. En Guru Focus. No sé si solo en la parte pro lo tienen. Pero. Creo que en. For traders también. Hay bastantes webs que te lo dicen. También. En Morningstar. En Morningstar también. Bueno. Puede ser. En el SIP. Pues. Ah. Es verdad. Claro. Sí. Sí. También. Bueno. Pues eso. Hay. Sí. Sí. Hay bastantes sitios donde está. O sea que. Lo puedes ver sin problema. Otra cosa es que esté correcto. Que a veces. Sí. Eso suele estar un poco más tal. Pero. Mejor mirar en la web. En la web. Sí que tiene que estar bien. Por narices. O si no. Ya vas a saco a la página de la SEC. Con el. 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 Canadiense. Hay. Con. Páginas del siglo. No sé. De 1980. Bueno. Ya está. Ya está. Siguiente pregunta. Bueno. La siguiente sí que es muy rápida. Es. Es. Repila. Si tenéis. Opinión sobre Renta Corporación. Yo ninguna. Ninguna. A ver. Yo leí un poco sobre ella. No. Tampoco tengo mucha. Mucha opinión. Pero creo que. Van a gestionar. Una especie de rate. Bastante grande. Y que eso puede ser. Un impulso bastante grande. A los ingresos. Y eso. Si. Le pagan por ello. Pues eso ya es casi. Ir directamente. Al margen neto. Tendrá. Supongo. O sea. Bueno. Al margen neto. Al beneficio neto. O sea. Que el margen neto. Será bastante grande. Parece interesante. Parece interesante. Pero no tengo opinión. Solo sé. Eso que leí. No sé. A quién. Se lo leí. Creo que a. A los de oros. Puede ser. Creo que la tienen. Bueno. No sé. Sé solo eso. Pero poco que aportar. Bueno. Esto no es una pregunta. Pero. Está muy bien detallarlo. Que es que lo dice Fabián. Que para cuando unas jornadas valen de póker. Por lo que veo somos unos cuantos. Los que le damos las dos cosas con pasión. Pues tiene sentido. Es importante. Es importante. Yo flipo la cantidad de gente de póker. Que pasa en el tema de inversión. Pero me he encontrado ya bastantes. De gente así relacionada con el mundo del póker. A ver. Dos de mis alumnos. O no sé si es que de repente. O no sé si es que hay mucha gente que juega póker. Y yo no lo sabía. A ver. Profesionales. No creo que haya muchos. Pero yo tengo dos alumnos. Que son. O fueron. Jugadores de póker. De póker. Jugadores de póker profesionales. O sea. Es que tiene mucho sentido. La forma de pensar. En el póker. Y en el value investing. Es lo mismo. Es pensar en probabilidades. Gestión monetaria. Sí, sí, sí. No. Tiene todo el sentido. Así que sí. Hay que organizar un torneo. Antonio. Ya sabes. Lo dejamos en tus manos. Te lanzan en el guante. Sí. Y Paco nos va a desplumar a todos. También de paso. No. Lo dudo. Lo dudo. Estoy muy oxidado. Estás oxidado. Nos dice. Anónimo. ¿Qué os parece la idea de inversión? De Crexen. Que tantos comentarios. Suscritos. Desde que Esteban hacia el fondo de oro. Se la sacaran a la luz. A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Es una típica empresa con dueño. Olvidada. Cuyos activos valen bastante más de lo que refleja el mercado. ¿Qué sucede? Que puede permanecer barata mucho tiempo. Es lo típico en estas empresas. ¿Qué hay que tener si se envierte en Kexen? Pues mucha paciencia. Ese es el problema de este tipo de empresas. No sé si tienes algo que añadir, Adrián. Que yo, a diferencia de vosotros, yo no invierto con chinos. Y vino aquí, cuando vino Miguel, le dije. No, ¿crees que Hong Kong es distinto? Vale. Niégame que son chinos. Niégamelo. A ver. Inviertes en minas de oro. En Burkina Faso. Pero no inviertes con chinos. Exacto. Las minas chinas son de lo peorcito. Las peores minas del planeta. Eso es una super, hiper, mega mafia. Las minas chinas. Y no lo digo de coña. No sé si lo sabes. China es el mayor productor mundial de oro. Sí, sí. Y nadie saca oro allí en China. O sea, tú ves las empresas. Nadie te dice que tengan producción allí. Pero, no sé. Montaron ellos. O sea, es una cosa super mega opaca. Lo de las minas en China. Luego, además, la cantidad de producción subvencionadísima que tienen. O sea, manipularon el mercado de hierro mundial. No, no, no. Los chinos. Pues, un gran país. Gente muy trabajadora que ahorra mucho. Pero, a la hora de invertir, no. No. No te fías. También recomendamos el documental. No sé si lo has visto, Adrián. Sí, sí. El China Hassel. Eso. China Hassel. Muy interesante. Porque si ahí hay cada espectáculo en China, mi madre. Sí, sí. Los que tienen punta de cada cosa. Bueno, en fin. Pasamos de China a algo que le interesa más a Adrián. ¿Puedes dar tu opinión de Goldfields? Es una pregunta de Jesús Higa. Sí. En este caso, además, está muy bien. Porque esta sí que la he mirado. Esta sí que la miré. Goldfields es una empresa, para empezar, tiene ya el sesgo de que es sudafricana. Que no es el mejor país del mundo ahora mismo. De hecho, yo creo que es lo más parecido a Venezuela, que hay en el camino que está tomando. Todavía no lo es, pero va en el camino. Y, a ver, tú la miras, te parece tiradísima, pero súper tirada. Y ves que tiene producción fuera. Solo tiene una en Sudáfrica y ves que tiene en Lat, en Perú, en Australia. Y dices tú, oh, qué bien. Ves a mirar tal, ves que tiene ya los costes altos. ¿Pero qué sucede? El problema es que tú ves un montón de reservas y de resources. Ves 100 millones de onzas de oro en resources. Y dices, wow, qué animalada, esto es gigante. Y empiezas a mirar y cuando te detallas por minas, ves que de las 160 son de la mina sudafricana. Uno, Sudáfrica, está prohibidísimo invertir ahora. Eso no lo toco a ningún precio. De hecho, luego, al terminar esto, cuento una anécdota con el tema de Sudáfrica. Que, bueno, es una mina, eso, que le contaba Paco, se llama South Deep. Está a 700 metros de profundidad, que está un poco al límite ya de una mina razonable de Underground. Y el coste es sobre 1.300. Buf. O sea, claro, ¿qué te estoy diciendo ahí? Que esas de las 60 millones no sirven para nada. O sea, las vas a sacar a pérdidas. En un país banano total. Entonces tienes que hacer todo el ajuste y valorando eso, nada. Y el problema es que si lo valoras así, que yo lo hice, claro, te sale que no está tan barata. Te sale bastante bien de precio. Porque además tienes el riesgo de que si lo quitas, al ritmo de producción actual, les queda 7 años de reservas. Entonces, buf, a mí no me moló nada lo que vi. Y, bueno, Paco, te preguntaría, Paco, si quieres añadir algo, pero sé que no la conoces. Cero. Nada que añadir. Nothing to add. Pues eso. Pero gracias por preguntar, Jesús Higa. Y antes de continuar, cuento un poco la anécdota esta de Sudáfrica. O sea, porque quería comentar que en todos estos años de minas y de recursos naturales, solo he visto en dos países, en dos, que una empresa diga claramente, hacemos impairment de todo lo que tenemos y consideramos que lo que tenemos ahí vale cero. O sea, que vale cero. Pero aunque tengas algo que vale cero, solo lo he visto en dos países. Venezuela y Sudáfrica. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Solo lo he visto en esos dos. Y uno, bueno, era Hallibarton, en temas de petróleo, y la otra era una... Que tiene un proyecto de exploración también en Sudáfrica, de oro. O sea, de urani, perdón. Y son las únicas veces que he visto que hagan impairment y dicen, vale cero. Nos vamos de aquí, esto es una locura. Sí, tal cual. En plan, de esto se va a la mierda totalmente. Y ahora sí, ya podemos seguir continuando. Bueno, la siguiente pregunta es de un anónimo también, que trata, bueno, es sobre Interactive Brokers, y bueno, ha pensado en darse de alta, pero tiene una duda sobre que, en caso de fallecimiento, con el tema de la herencia, si les crearía problemas a sus herederos con la hacienda americana. A ver, en principio, depende a lo que llamemos problemas. Tú falleces, tienes tu certificado de fallecimiento, tienes tu herencia, y bueno, pues nada, tú tienes que seguir el proceso. ¿Qué pasa? Obviamente, se complica un poco más. No sé hasta qué punto, no lo he vivido, pero sí que se complica más, y puede ser un factor a tener en cuenta. ¿Hasta qué punto? Pues, ni idea. Adrián, ¿puedes ayudar en esto? A ver, no tengo ni puñetera idea de cómo va, solo diré que, a ver, yo no dejaría de abrirme una cuenta solo por ese mía. Yo, en principio, tampoco. Y a ver, dudo que te vayan a decir, no, no, no puedes sacar tu dinero, y queda atrapado con nosotros para siempre. No, no, gente. Para nada. A ver, no te preocupes, claro. Es algo subsanable. Tendrá un coste burocrático, pues tendrás que pagarle al abogado, pues para que haga, dedique una hora más de tiempo, un par de horas para solucionarlo, o lo que sea, y ya está. Pero, bueno, en principio, mi recomendación es que tardes mucho en morirte y capitalizar mucho ese dinero, y no pasa nada, por pagarle un poco más a un abogado. Creo que valdrá la pena a largo plazo. Así que, Anónimo, intenta vivir, capitalizarte, y que, bueno, que ese coste sea una proporción muy pequeña en relación a los beneficios de estar en Interactive Brokers a largo plazo. Ahí está. Totalmente de acuerdo. Y ya entramos en la fase final. Ya quedan pocas. Lógicamente es Anónimo, que nos dice, bueno, dice las acciones que lleva en cartera, y dice que lleva una caída bastante curiosa del valor liquidativo. Bueno, que todo lo ha caído, vaya. ¿Creéis que debería estar preocupado? Buena pregunta. Aquí es donde se diferencia quién ha hecho los deberes y quién no. Los hombres de los niños. Aquí, si tú conoces las empresas que tienes en cartera, y sabes que valen mucho más, y caen, pues no pasa nada. Estás tranquilísimo. Incluso intentas ahorrar el máximo posible para comprar más, porque tienes rebajas de algo que ya considerabas antes que valía más. ¿Cuál es el problema? Es si tienes dudas y si no has hecho los deberes. Si compras algo que desconoces. Pero, en principio, si tú tienes algo que has estudiado bien, y consideras que vale mucho más, tienes una cartera diversificada, pues no deberías preocuparte en absoluto. ¿Algo que añadir, Adrián? Acentuado. Bien. La siguiente pregunta, otra para ti, Adrián. que es de Ipco. Dicen que está en Black Friday. Y pregunta si estas caídas están justificadas, o, bueno, ¿qué opinas sobre lo que está pasando con Ipco? Porque sí, anda de Black Friday. Es el mejor resumen. Es una pregunta de Chamo7. Sí, y también pregunta por el tema del petróleo. Esto es muy largo de contar, si nos ponemos a decir que la caída de Ipco está sobreexagerada, pero algo de sentido tiene, y es porque el petróleo canadiense es escandaloso lo que le está pasando. O sea, ha llegado a cotizar a 10 dólares el barril de petróleo. O sea, es escandaloso los problemas que hay. De hecho, es tan loco que está interminando el gobierno federal. Llegó el gobierno federal y dice que ya a tomar medidas, en plan, por ejemplo, si lo he dicho, o forzar obligatoriamente cierre de producción a varias empresas, a usar camiones, o montar más, usar más trenes. O sea, va a intervenir. Dice que esto ya es, ya pasa de castaño oscuro, porque es escandaloso. O sea, no puede ser que tengas en Texas el petróleo vendiéndose a 50 y que tú lo estés vendiendo a 10. O sea, aunque la diferencia de calidad y de tal, ¿no? Pero no puede estar a 10. Ya. Entonces, es normal que Ibico se la esté pegando de esta manera. Y, pero nada, es una tesis clarísima. Aprovecha para comprar todas las que puedas, porque esto vale el triple. Aprovechamos también para un disclaimer de que esto no es una recomendación, aunque lo parezca. Aunque lo parezca, no lo es. No lo es. No soy SNMV. No lo es. Y eso, compra todo el Ibico que podáis. Y en el tema ya de petróleo en general, eso si tal, lo dejamos para el resumen del mes. ¿Qué te parece? Me parece bien. Que, por cierto, Ibico, yo también soy accionista, pero esto no quiere decir que esté exenta de riesgo. Pero, teniendo riesgo, me parece que en un par de años, cuando se normalice, sobre todo el tema de las pipelines, que puede haber más problemas con las pipelines, y los va a haber seguro, si no es en dos, es en tres años, pero esto, cuando todo se normalice, pues, no tiene sentido esta cotización para nada. Es absurdo. Y más con los Lundin, que tenemos una intuición de que va a empezar a recomprar acciones como locos. Intuición, guiño, guiño, codo, codo. Porque además, es que está el precio que salió el spin-off. Está el precio del spin-off y a este precio solo debemos de decir que recompraron el 20% de las acciones la última vez. Chan, chan, chan. Sí. Y llegamos a nuestra última pregunta. nos han preguntado varios por él. ¿Qué es por? ¿Qué pasa? Así de claro. ¿Qué pasa con Francisco García Paramés? A ver, esta pregunta es porque, bueno, los fondos de Cobas, el Iberia este año creo que le lleva un menos 13 por ahí, menos 12, menos 13, y el Internacional pues va pues menos 24, creo. o sea, lo está pasando mal. ¿Qué sucede con Francisco García Paramés? Pues no sucede nada. El Value Investing es así. Tú apuestas, tienes tus apuestas y a corto plazo pueden salir mal y además no solo que puedan salir mal a corto plazo, en ocasiones puedes equivocarte. ¿Pasa algo? Pues en principio nada, simplemente pues esto le puede pasar a cualquier inversor. En el caso, por ejemplo, tiene bastante de TK. No sé si quieres opinar un poco Adrián de TK, pero yo creo que ahí... Yo acabé hasta los Wobby, ya lo dije. Sí, sí, o sea, si Adrián ya está atormentado, imagínate. O sea, ahí hasta el último inversor ya se hartó y está vendiendo. Ahí es la época donde los que más aguanten y bueno, temas como TK es una que te puede hacer un menos 50, un menos 90, pero luego multiplicar por 20. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Además hay que decir otra cosa. Es que no es solo... Porque la gente habla solo de Aritza, que fue la primera posición, no la Mastá, el Pan, jaja, sí, sí, pero es que TK se la ha pegado también, Dixon Scarfone, que es una de... que vende móviles en el Unido, se la ha pegado, se la ha pegado esta semana. Una de las noticias del mes, Renault, que fue un escandalazo, se pegó un menos 10 la acción, va a ser noticias del mes, y Renault se la comió, se está comiendo... ¿Cuál es la otra que se me ha olvidado? Ah, Babcock, creo que se dice, que es un contratista militar investigado por el gobierno británico. O sea, no sé, eso es como un metachiste, o sea, es que si te llevas mal con el gobierno, ¿qué haces? En todo caso. Es que son todas juntas, es que... No, no, es que la ha pasado todas juntas. De hecho, yo digo, a la gente que me pregunta le digo, es que me parece poco lo que ha caído para todo lo que le ha pasado. Sí. Porque es que le han pasado todas las malas posibles. La única de las grandes que le ha ido bastante bien es Israel Chemicals, que no sé si tú la llegaste a tener, Paco. No. Porque yo sí la tuve. Tuve dudas de comprarla al final, no, y fue un error por omisión. Yo sí la tuve, y fue error de vender demasiado pronto. Pero, uff, esa sí que le ha ido muy... le está yendo bastante bien. Sí, sí. Y a su tercera posición esa sí que le está yendo muy, muy bien. Y el problema, el problema que yo lo veo, es que es una pasada las ideas que tiene. Por ejemplo, cuando tuvo Nebsu, que era un proyecto de cobre en Serbia, era la hostia. Pero es brutal. Por ejemplo, a ti es que te encanta que siempre dices las asiáticas. Sí, sí, sí. Las que tenía Fujitec y no me acuerdo cuál era. Otra que tenían ahí, que sí que me gustaban mucho las ideas. No, o sea, tienen ideas muy, muy buenas. El problema es que como que las buenas tiene poco y que las malas pues se las ha comido todas, que son las grandes. Sí. Habrá que ver qué sucede. Yo, yo si fuera él, me iba a un monasterio budista un mes a replantearme todo. ¿Tú crees? Yo creo que no, que tiene que seguir con lo que tiene y estar tranquilo. Seguir haciendo lo mismo y los resultados van a llegar. O sea, si invirtiera en Cobas, mi confianza sería plena. Si confías en Paramés o confías en cualquier inversor. Cuando pase esto, es cuando tienes que confiar más. O sea, esto le está pasando a Paramés, pero también le puede pasar a Z, le puede pasar a Valentum, le puede pasar a cualquiera. Uf, me está recordando cuando lanzó el fondo a Z. También. Exactamente. Hostia, tal cual. En pocos meses se hizo menos 20 y en dos meses se fue a más 20. Sí, sí. Fue una locura extrema. Fue 40 puntos en dos meses o algo así. La gente se quedó toda flipada. O sea, no me acuerdo cuánto, pero sí, me acuerdo que fue una locura. Yo creo que fue eso. Fue de menos 20 a más 20. Y esto puede pasar perfectamente con los barquitos. O sea, con lo que tiene de barcos, que está apostando mucho por ese sector. Es una locura. extrema que te hace de menos 90 a por 20. Y bueno, pues, hay que tener paciencia. Eso lo digo a los inversores de cualquiera, de Paramés y de cualquier otro inversor. Cuando pasa esto, lo que hay que hacer es confiar el doble. Si confías en él y si te siguen, bueno, si sigues confiando de, bueno, de lo que hace, sus explicaciones, obviamente. Pero, en principio, él siempre ha sido así. No, no hay nada y ya hay que ver sus resultados. 17% anualizado en más de 20 años de cuando estuvo en Bestinver. Así que, creo que poco tiene que demostrar. Y nada más. Adrián, ¿algo que añadir? No, cintuad. Pues bueno, esto es todo. Así que, como siempre, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox, like en YouTube, el que hay en, hay un like, tendrá que haber un like en Spotify. Porque ahora estamos en Spotify, que no lo comentamos al principio del programa. No lo comentabas. Estamos en Spotify, que podéis escucharnos ahí, en el móvil, en el ordenador, donde queráis. Y además yo creo que es súper práctico, desde Spotify. Pues eso, si podéis hacerlo desde Spotify, si queréis, y darnos el like desde ahí, que no sé si es like o lo que sea, pero os animamos a hacerlo, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Recordad que podéis comprar productos de grandes inversores en Vale Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.